...de Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites. Seguido al partido, clasificaba a defensor, pero metió una contra perfecta. Thea Rascaeta lo encontró a Pais, el volante fue hasta el fondo y le sirvió el pase de gol a Nico Oliveira. A poquito del final, elevó el global a 3 a 0. Pais, Oliveira y Luna fueron los mejores defensores en la serie. ¡Gracias por ver el video!